Cómo explicarte que yo te extraño todavía Aún tengo ganas de tocarte ¿Cuántas cosas no te haría? Yeah, viendo tus fotografías He tenido mil fantasías Chocando tu piel con la mía Momentos que no se olvidan Esa no es sube llamar, pero contestaste Sé que no vas a colgar porque te gusta escucharme Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Ser el mejor amigo De tu cuerpo y tu semido Yo sé que quieres conmigo Lo que quiero contigo Ser el mejor amigo De tu cuerpo y tu semido De tu cuerpo yo quiero ser el vierte Dale duro al chin porque no te fatigué De niña a una, baby, no te la tiré Mi huele en bala y por eso me ha ayudado Tu mami le soltaste su talento Leí siendo perro en el apartamento Si contigo peco no tengo arrepentimiento Está porque está pa' mí Bien mojante por el juego Yo te seguí Yo me encuñadito por ti Me fui arrebatado por el drag y por la weed De algo sexy solamente para mí Baja que ya llego por allí Esa no es hora de llamar Pero contestaste Sé que no vas a acordar Porque te gusta escucharme Yo sé que quieres contigo Lo que quiero contigo Ser el mejor amigo De tu cuerpo y tu semido Yo sé que quieres contigo Lo que quiero contigo Ser el mejor amigo De tu cuerpo y tu semido ¡Suscríbete al canal!